Muy buenas, familia. Vamos con Aries para el jueves 20 de junio. Comenzamos por la salud. Bueno, hoy puede haber episodios de vértigos, mareos, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de molestias. Ten mucho cuidado con los movimientos bruscos de cabeza y postura, cambio de postura, ese, ¿de acuerdo? Ten cuidado. En lo referente al dinero, en el dinero, un día de análisis, de ver las cuentas, de examinarlas, ten cuidado con las domiciliaciones, que estén todas cubiertas, ese tipo de cosas, ¿vale? Tienes que asegurarte de que todo esté bien cuadrado. En lo referente al amor, en el amor, hoy hay problemillas de personas metiéndose por medio, poniendo zancadillas, sin intereses realmente, pero solo por fastidiar, ¿vale? Entonces, no les des gusto a estas personas, pues pueden ser muy, muy dañinas. No.